¿Golpe de suerte? Joder. ¿Mis hijos murieron por puta suerte? Mierda. ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? La cosa no funciona así. Eres un destructor como yo. Joder. Aquí te revive. Fíjate. Yo decido cuándo se acabe. No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate! Me habría gustado ver tus espadas. ¡Me Glory! ¡Lluís!